No tengo nada para la choro Cuidado lleno hay uno detrás tuyo Disparale Osea no tengo nada Oh mierda Oh mierda Tengo espacio para spray Ocúpalo, ocúpalo Ocúpale spray, ocúpale spray Toma, ven Y no Todo el lado tuyo Uff No necesito Bueno No hay más, esperate Seguro que adentro bien Ahí estamos Ah tiene casco Es muy gay Vamos a mover las piernas Uff Uh caro cúbrete Un lanzacohete No se donde te llego Ahí esta Que asco Estaba listo De tujo ¿Verdad? El niño no va a dormir Parece un bubú El niño no lo conoce A lo mejor no digas comentarios Ok Ok Corre caro Corre Corre ahí Oh El niño no tiene protección No se donde están las piernas Son ¿Nas están aquí adentro? si yo lo mate el mayor tengo cualquier y el gallina no me cabe en una hierba verde sigamos sigamos calma calma ya está en el ordenador el el esto es el tema la bautista ahora en que parte de esta la voy a dar la puerta una pesca peta esta es la de matrallora bala de pistola ah perdon se viene la parte entrete a donde van ahora? vamos en el lago la cosita que tiene que girar nosotros tenemos que subir, 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 subir en la parte donde estan las pechuelas con gente ya ahora tiene que subir se supone que ahora estamos mas arriba vamos carlo ahora esta cosa gira, 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 gira y nos ataca y nos esta y nos esta enojada esta enojada no, algo esta enojada ganditos se esta grabando ah sorry oh mierda están dentro oh cre которой oh caro tinos curate No puedo, no tengo. Tú tenés las hierbas mágicas. No sé, es como mierda a Levi, pero de hielo, bueno. Hay que siga subiendo esto. No, no hay nada extraño. Ahí, recién no ponés que tuviera el enlace en su. Esperadle. Este mono está en abajo. No, no alcancé. Oh, maldición. Aguanta. Oh, maldición. No, eso no son. Venga, hay otro mono que está deteniendo el asesor. ¿Ya llegamos? No, hay un mono que... Ah, sí, ya no me llegó. Karu, Karu, uh, Karu. Ayúdame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, sí, sí. No, vi, amigo. Ah, odio los buenos que tienen casco Qué mierda Al fin llegamos ¿Qué te pasó? ¡Deventura! ¡Váyanla! ¡No me vale! ¿Qué bala? ¡Ya! ¿Qué bala? ¿Qué bala? Ya ven Me quedo sin balas Ah, te quería ir a salir viendo hoy No sé qué mierda sigues después, no me acuerdo Sonera está ahora como cercana a las 3 de la mañana ¿Qué? No, se las doy ve ¿Qué bala va a ser? Son las 2 y media No sé en esta hora es que uno se pone medio especial ¿Qué bala está ahorita? ¿Cómo haces ahora? Sí, ya me acordé ¿Y ahí qué hacemos? Vino, ponche tú Ya, sé que yo lo intento Yo río Yo río esta vez Yo río esta vez Ay, debo Ay, debo ¿Qué está tu madre? No, 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 venga Yo tengo la punta de abajo Yo tengo la punta de abajo Ya Esta es la hueca Hay que darle la luz Eh, toma Que va Bueno Acá lo encontró la joya Contró la joya, a ver Ya, chiquillo Hay que activar esto, sí, pues no da ahí luz Mira, aquí te voy a dar puro tiempo Ya sabés cómo lo hicimos Sí, pero hay que dar Ah, que se da la luz Ya me acordé Aquí un error Caga Y caca Y caca ¿Dónde se activaba esta hueá, sí? Acá está Ah, bueno Ah, espero que salga Ailían hablando Sí Ailían hablando No importa No importa, tengo ganas Buenas Pero claro Escúchate Estás curada Y yo, mentira ¿Qué saben? ¿Qué saben de estar curado? Caga, ahora sí sube ¿Qué grites? León León Ailín 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 Ya ganó Y aquí me han atacado Distráelo, distráelo No sé Hácelé un baile Hácelé un baile A los leekers No sé Pero Disparale No van a llenar Esto Se va a llenar Esta hueá Ya